En el caso de la industria eléctrica, muy interesante que la gente sepa que con la declaratoria de constitucionalidad de la ley eléctrica se fortalece la Comisión Federal de Electricidad. Ya logramos nuestro propósito, aún con el rechazo de la reforma constitucional, como se declaró constitucional la ley eléctrica que presentamos inicialmente. Esa ley que se elevó a rango constitucional, con los artículos de esa ley, ya la Comisión Federal de Electricidad puede poner a producir todas sus plantas y puede ya despachar energía, pasar del 38% al 55%. En esa resolución de la Corte hubo dos transitorios, uno que declara ilegal el autoabasto. Pero ¿a qué quiero llegar? Aún cuando ya es ilegal y hago un llamado a estas empresas, ¿para qué nos sentemos? A ver cómo vamos a resolver el problema. Porque yo tengo que aplicar la ley, porque si no me convierto en cómplice. Entonces no es de que yo presente las denuncias penales correspondientes a estas empresas. Entonces ojalá y ya empiecen a revisar con sus abogados. Yo no puedo hacerme de la vista gorda, yo también no quiero que lo primero sean las demandas penales. Estoy terminando de hacer el análisis de quiénes están en la ilegalidad completa. Vamos a buscar un proceso de transición donde desde luego no se perjudique al pueblo, se proteja a la Comisión Federal de Electricidad y al mismo tiempo se les den opciones. a quienes de manera consciente o inconsciente actuaron al margen de la ley. Puedo decirle al pueblo de México que se logró el propósito de proteger a la Comisión Federal de Electricidad, que vamos a cumplir el compromiso de no aumentar el precio de la luz y que también estoy muy contento porque se nacionalizó el litio.